El rey de los siete charcos Porque para nosotros no importa el color de raza, lenguaje o idioma Lo que es más importante para nosotros es tu diversión, tu alegría y tus emociones Por eso somos el sonido que te ofrece lo que tiene Humildad, corazón, sencillez, alegría, sueños Esto es lo que representa sonido pirata Julián Ramírez Comenzamos Bueno amigos, el día de hoy queremos dar las gracias una vez más a los organizadores Toda la gente que puso su granito de arena para que nosotros insistiéramos en esta noche en este bonito programa Les da muchas gracias al nombre del sonido pirata Toda la gente de Tlacotepec Morenos, muchas gracias Recuerda el sonido pirata el bocho Cholotrina La pequeña Nicol ya llegó Camila Ya se conocen también El pirata bailarín Ya llegó el chaputín colorado Para que toda la gente que vino acompañarnos el día de hoy En esta noche en este bonito programa que estamos compartiendo el escenario una vez más El medio guapo A ver mi bocho Te vas a avisar a mano a mano con el medio guapo que nos acompaña el día de hoy Porque el medio guapo viene con todo mi bocho Así Ya llegó Producionales Muñoz También ya está PPTV Que ya está grabando el día de hoy Y toda la gente de Papichulo Todos los caballitos dorados Sonido Carrusel Qué gusto, placer estar una vez más con ellos Conejo TV El que a veces te ve Y luego no te ve Ya se conocen Conejo Ahí está el Conejo Carruselero Ahí está el Salute también para toda la gente Sonido La Raza La gente de Sonido Montante Ahí está Sonido Cumbia También hay que estar súper cumbia Cuervo Y el Oso Polar Que nos acompaña el día de hoy En esta noche en este bonito programa Queremos dar las gracias a toda la gente Que en verdad nos sigue brindando muchas de sus muestras de cariño Le doy muchas gracias a toda la gente de esta bonita comunidad Ya llegó el achito de Strat Y toda la banda Caguamera Del Macrodiscote Y de Soncualpan De Mi Alpas Ahí por ahí andaban también los niños pobres Que nos acompañan Toda la banda que nos acompaña La familia Mendoza Y su nido Cañandonga Así es que Que se abra la rueda Queremos que se abra la rueda Mis amigos Porque el mocho y Cholondrina La pequeña Nicol Se van a vender Sus mejores pasos El día de hoy Así es que Todo mundo arriba Vamos a iniciar de la mejor manera Con la canción Que nos abrió las puertas En muchos lugares En la República Mexicana Incluso En la Unión Americana Así es que Todo mundo arriba Taca 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 T ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 ¡Que bailan mucho! ¡Ándale Chocondrina! ¡Ya llegamos! ¡Los misones a hacer carritos! ¡Ahí anda papá, carros! ¡El paso del caballito, metro metro! ¡Aviéntale el paso del vibrador, el metro metro, mi coño pa' mi chivo y el vibrador ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Bataca, bataca, 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 bataca ¡Venilo de Dios! ¡Las punten hemisphere, morecos! ¡Uenas dos mirab limbs,istero caroncel! ¡Uenas caballitos surrados! ¡Vamos a bailarla! ¡Échale el metro metro! ¡Hey, hey! ¡sabuoso! ¡La b total ha bailada en medio metro! ¡Ambra el momento! ¡Ven, tiramos! ¡Venga, chisa! ¡Ándale, licor! ¡Venga, lópez! ¡Te amale, Pepe! ¡Te amale, papacito! ¡Apepe! ¡Venga, lópez! ¡Pásale, papiamara! ¡Venga, bailare el duro! ¡Ya llegamos! ¡Muida mi niño! ¡Venga nomás! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Venga, lópez! ¡Ve, ve, ve! ¡Venga, lópez! ¡Ándale, bocho! ¡Abre, trate la regua! ¡La regua! ¡La regua, mi bochito! ¡Uh! ¡Venga, fríjula! Ahí viene el paso de la chalobrita Ahí viene el paso de la chalobrita Ya se va dando el bocho Ahí te va Chacupita el paso de la chaquetita Ahí te va la chaquetita Anda en tu metro Ándale en tu metro Y ahí llegamos Ahí llegó el pami chulo Capallitos o rostros Hasta el ritmo Ya se va dando el periómetro Y ahí llegamos Mira nomás Mira nomás Qué bonita gente Muchas gracias a toda la gente de Tlacotepec Y todos los alrededores Ahí está con nosotros papá Garro Y producciones del camino que nos acompañan En el día de hoy Ahí está un saludote para ellos También vamos a saludar a toda la gente de esta bonita comunidad De verdad muchas gracias por oírnos las cuerdas De este lado ya tenemos un medio metro A ver vámonos al centro de la pista papá Vámonos mi medio metro Que se ve la alegría papá Nicole Vámonos porque esta noche cena Pancho, Juan y Francisco Vámonos mi Nicole Papi chulo Esta noche cena Pancho, Juan y Francisco Así es que vámonos yo también Vámonos al centro de la pista Ahí está un gusto estar tras él Una vez más Un gusto y un placer De mi conejo Carrucelero También apoya a su vida Y respeto para usted Y respeto para usted Y respeto para los caballitos Y respeto para los bellos flores Vamos a seguir mandando un saludo Para toda la gente Bonita hermosa Que el día de hoy nos acompañan Vamos a ver amigos Queremos que cerramos la rueda Porque estamos amigos contentos Gracias Gracias por habernos invitado Que toda la gente se siga Dividiendo el día de hoy De esa forma, de esa manera Y dice Viene, 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 viene Viene para toda la bandera Cumbia, pera, son y Vamos al mundo al igual Vamos al mundo al igual Vamos a perder el sol Y gente Vamos a bailar Y somos para toda la familia Que inviten el extraño de unión A nuestros amigos Y el sonido que canta Caballitos al igual Todos los caballitos al igual Siempre recordamos Más olvidados Todos los colegios Los ganamos el triste Chucky y Agustíban Cumbia para el champi Te van de champú Te van en mi boleto Te dije que cumplir Para los hijos Y el chacarillo Con eso se ve Lo difícil es de enterar Vamos a bailar Acá, a la cumbia, a la cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Acá, a la cumbia Acá, a la cumbia Acá, a la cumbia Y ya no más Vamos a bailar Ya que quiera bailar Y ya no más Y ya no más Toda la bandera Acá, a la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Mario Carrillo Ya llegó mi Mario Vamos mi Pepe Ya se mueve la rueda 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 El pasito de la choronina Choronina Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Baila, baila, baila Ya se mueve la rueda 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 Para Rocky y Sebas Esta noche presente Y Rocky y Sebas Que nos acompañan Para bailar esta cúpula Un sonido de Susiva Para Gócolis 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Cafuqí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bonitos temas de los temas que le dedicamos a los que ya se nos han salido, se nos ha adelantado!